Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión les traigo esta página que se llama Soto Miner. Es una página que es referente a la minería en la nube. Es para minar satochis. No tiene mucho que salió. Aquí al momento de registrarte te da un cierto poder para que empieces tú a generar tus satochis. Aquí como verán yo ya tengo en pocos días, no tengo mucho que estoy trabajando con esta página. Ya tengo este 20.527 satochis. Aquí no hay otra cosa más que dejar que esté minando. Aquí tenemos nuestro enlace de referencias. Aquí si tú quieres depositar para obtener mejores ganancias, lo puedes hacer. Aquí está en lo que es depósito, tus retiros, tus bonificaciones. Es que cuando tú te registras te regala 3 tiros y según el número que te salga ya te da cierta cantidad de satochis. Yo ya como hice los 3 tiros hasta ahorita no me ha dado nada hasta que vuelva a invertir. Aquí tenemos las visitas. Aquí tenemos nuestra base de referencias. Yo ahorita no tengo ningún referido ni nada. Es el primer video que hago sobre esta página. Realmente es una página muy sencilla, muy práctica. Lo único que tienes que hacer al momento de registrarte es poner tu billetera de Bitcoin, poner un ping de 6 números y con eso. Aquí el retiro mínimo es de 200.000 satochis. Pero sí vale la pena estar trabajando en esta página porque prácticamente yo en poco tiempo vean lo que yo ya tengo. ¿Y saben cuál es la mejor parte de esta plataforma? Aquí sí, si tú te registras con tu propio link de referencia, sí te cancelan tu cuenta. Pero si tú tienes varias billeteras con cuentas con Bitcoin, pues puedes abrir varias páginas con diferentes cuentas. Por decirlo, esta es mi cuenta de Payet. Tengo otra cuenta abierta con esta misma plataforma, pero es con Fawcet U. Otra plataforma que está abierta con Bitso, que también tengo Bitcoins ahí. Y otra en donde abrí, que es Oplut. Oplut también es otra billetera en donde también recibe Bitcoin. Entonces también abrí una cuenta en esta página con esa cuenta de Oplut. Esa es la gran ventaja que te puede dar también esta página, que puedes abrir multicuentas en la cuestión que no sea con tu link de referencia. Y que sea diferentes números de cuenta de Bitcoins para que no te cancelen o no te barneen la página. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta página. La verdad no hay muchas cosas que mostrarles. Es algo muy sencillo y aquí pues esta página la puedes cerrar y aquí sigue minando. De eso no te preocupes. Puedes venir a visitarlo una vez al día o las veces que tú quieras. ¿Vale? Pero aquí el mínimo de retiro es hasta 200.000 satoshis, algo así. Pero eso lo puedes hacer yo creo que prácticamente en muy poco tiempo. Y más si consigues referidos, pues aumentarás más tus ganancias. Entonces yo creo que no habrá tanto problema. Yo mientras voy a esperar a llegar al mínimo de retiro para hacer el otro video que sea de cobro. Para que realmente sepamos si esta página pues está pagando. Bueno, eso es todo. Hasta la vista. Bye, bye.